¿Qué es el Cyber Monday? En este caso justamente se está realizando hace algunos minutos ya y desde el CERNAC están muy atentos, fíjense, anunciaron que van a verificar de cerca el desarrollo de este evento que se va a extender por 24 horas en algunos casos, en otras 48 y también 72. Queremos profundizar en este tema tan en boga, nunca haya sido tan ad hoc una entrevista y lo queremos hacer desde el punto de vista legal con el abogado de AM, Alan Krauss. Alan, gracias por estar en CNN Chile. Hola, gracias por la invitación. Y los invitamos a ustedes también, a toda la gente que nos está viendo a esta hora, a ir con una nota introductoria de Jacinta Molina con toda la previa de este Cyber Day y ya volvemos. Cada noviembre desde hace tres años, muchos consumidores se vuelcan a los sitios web de algunos comercios para aprovechar sus ofertas. Es el llamado Cyber Monday, una idea inspirada en la iniciativa estadounidense del mismo nombre y que la Cámara de Comercio de Santiago replica en Chile. Éxito que los llevó a dedicar un día especial para el país, ahora mitad de año, el que comenzará a las cero horas de este martes y se extenderá por 24 horas o más. Y las expectativas son altas. El aumento de flujo de transacciones de visitas es bastante alto, se multiplica por 5, por 6, por 7 veces lo que es un día normal. Serán 24 empresas las que participarán de esta iniciativa, entre ellas representantes del retail, clubes de descuento, vestuario, calzado, tecnología y viajes. E incluso habrá ofertas novedosas como la venta de neumáticos. Vamos a tener más de 4.000 unidades en stock, en venta, más de 50 medidas distintas. Y en descuento vamos a ser bastante agresivos siguiendo la misma línea del año pasado, hasta un 40% de descuento. Pero son los viajes uno de los servicios más demandados, y para ellos en la aerolínea LAN anuncian descuentos por sobre el 40% en su tarifa normal de pasajes, para vuelos desde agosto a diciembre de este año. Tenemos hasta 45 destinos que van a estar en oferta, tanto para volar internacional o dentro de Chile. Tenemos hasta Estados Unidos, México, Caribe, Sudamérica, dentro de Chile, está Puerto Montt, Untarena, Antofagasta, La Serena, etc. También hasta Australia. Para que las ofertas no se conviertan en un dolor de cabeza para los consumidores, este año el CERNAC monitoreará minuto a minuto el desarrollo de la iniciativa mediante ministros de fe. Los consumidores tienen derecho, por ejemplo, a que lo que se informe en términos de precios se respete, a que las empresas tengan disponibles el stock que informan y que este stock sea informado en tiempo real, para que yo pueda saber si la oferta está vigente o no. En 2013 el CERNAC recibió más de mil denuncias tras el Cyber Monday, la mayoría por fallas en los sitios web. Se ha venido trabajando en forma intensa en los años siguientes. Las empresas se preparan durante varios meses. Nosotros hacemos un set de recomendaciones que ha sido diseñada por expertos tecnológicos. Que primero se aseguren de que el sitio de comercio electrónico al cual están visitando esté afiliado al Cyber Day y una vez que estén allí, si el proceso de compra es fluido, se preocupen de validar si la transacción se realizó, se cargó a su tarjeta de crédito, su cuenta corriente y también de validar que la conexión sea una conexión segura. Usar el computador personal es otra de las recomendaciones para quienes hagan uso de su tarjeta de crédito a contar de este martes. Jacinta Molina, CNN Chile. Bien, ¿cuáles son, Alan, lo primero? ¿Los derechos de este cliente electrónico que va a tener que verse bombardeado por todas estas ofertas, tener la decisión de comprar? ¿Cuáles son los derechos de las personas que quieran operar a esta hora ya en este Cyber Day? Lo primero que es importante entender es que los consumidores están protegidos por una ley. La ley que todos conocemos se llama Ley de Protección al Consumidor. Es una ley que con el tiempo, desde su dictación, desde el año 1999, ha ido siendo conocida cada vez más por los consumidores. Y hoy día la gran mayoría de los consumidores saben que esta ley existe. Pero además de la ley, la Cámara de Comercio de Santiago, trabajando con las principales empresas del país, dictó un Código de Buenas Prácticas, orientado justamente al comercio electrónico. Este código tiene por objeto que las empresas adheridas a la Cámara de Comercio, que son las principales del país y algunas de las cuales están en este proceso, tengan estándares de calidad mayores a los exigidos por la ley. Y existe todo un protocolo que está en este Código de Buenas Conductas, que fue recientemente dictado por la Cámara de Comercio y que fue dado a conocer a la ciudadanía recién hace 30 días, quizás un poquitito menos. ¿Cuáles son los principales derechos que tenemos los consumidores? Cuando hablamos de comercio electrónico, debemos entender que es un proceso de compra y venta que se realiza a distancia, sin que las partes estén presentes, por un lado, y por otro lado, sin que las personas, los clientes, tengan la posibilidad de revisar efectivamente si el producto que quiere adquirir es realmente lo que necesitaba. Entonces, el primer derecho que me entrega la ley es el denominado derecho de retracto. Derecho de retracto consiste en que el consumidor tiene el plazo de 10 días, contado desde que se realiza el contrato electrónico, para desistirse de la compra. Salvo que, en los términos y condiciones que se le ha ofrecido al consumidor, se exprese que estos 10 días no se pueden ejercer. ¿Qué sucede si no está alguna confirmación escrita de ese contrato? ¿Cambian las reglas del juego si es que no hay algún tipo de confirmación? Por supuesto. Dentro de los derechos que tenemos los consumidores, una vez que se realiza el contrato electrónico, es recibir inmediatamente la confirmación del contrato y copia del contrato. O bien, recibir una notificación, que normalmente se llama validación del proceso o proceso en validación, que generalmente significa que el proceso de cobro a través de la tarjeta de crédito debe pasar por un proceso adicional para certificar que la compra ha sido realmente efectuada. Ahora bien, si nada se dice, nosotros como consumidores tenemos derecho a que se cumpla realmente lo que se publicitó. Ahí generalmente las empresas intentan defenderse diciendo que fue una falla de sistema, que la página de internet estuvo colapsada porque hubo mucho ingreso. Bueno, todas esas deficiencias no pueden ser transferidas al consumidor. Son de cargo siempre de la empresa y en consecuencia el consumidor tiene el derecho de que se lo indemnice adecuadamente en el caso que haya sido afectado. ¿Cómo opera el tema de las devoluciones? Lo veíamos en la nota introductoria en cuanto a, por ejemplo, que sea una línea aérea que va a participar en este Cyber Day, de que no hay derecho a devolución del plan contratado en este caso de viaje. Aquí una recomendación que es sumamente útil. Antes de que los consumidores celebren el contrato de compra, deben leer adecuadamente los términos y condiciones que aparecen en la página web. No basta con hacer el típico scroll, acepto, valido, sin leer cuáles son los términos y condiciones. Ahora sí, leerlo. Nunca lo leemos. Nunca lo leemos, pero la recomendación es leerlo. Porque, por ejemplo, este derecho de retracto que existe en la ley de 10 días contados de la fecha del contrato, puede ser excepcionado en la medida que, en los términos y condiciones, así se haya expresado claramente. Claramente. Aquí no basta con, nuevamente, decir, he leído, acepto, realizo la compra y después darme cuenta, en realidad no era lo que yo necesitaba. El día, si es que estamos hablando de los pasajes, el día que finalmente suscribí y contraté no me sirve, porque ese día tengo otra actividad. Quiero que me devuelvan el dinero, porque si en los términos y condiciones se estableció que esta oferta es sin derecho a cambio o es sin derecho a retracto, posteriormente yo no voy a poder alegar. Porque nosotros los consumidores tenemos muchos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y existe un deber general de los consumidores de informarse debidamente de los bienes y servicios que se adquieren. Hay puntos que son súper importantes, Alan. Uno de ellos es el costo de los despachos, porque debemos tener una oferta increíble, súper, súper recomendable, pero no se suma el costo del despacho. Es importante hacer hincapié en eso, ¿no? Correcto. La información que se le entrega a los consumidores está el precio del bien o servicio. Pensemos que es un bien de consumo, algún producto. Ese producto tiene que ser despachado a mi lugar de domicilio. Normalmente el precio se adiciona, el precio del despacho se adiciona. Entonces, nuevamente, cuidado. Leamos bien lo que se nos está ofertando, porque uno puede tentarse con algún precio que es sumamente atractivo y el precio del despacho puede ser mayor al precio que yo estoy adquiriendo el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos y condiciones que se nos ofrecen. Leamos bien lo que se nos está ofreciendo. Veamos qué pasó con la experiencia, por ejemplo, del Cyber Monday anterior. Una de las quejas que más se repetían en el CERNAC era el tema de la factibilidad de poder entregar el producto, de que si lo tenían o no en stock las respectivas empresas. El famoso hasta agotar stock, que yo vengo escuchando desde que soy niño. Acá opera de manera muy importante en cuanto a que esté la factibilidad de poder hacer entrega el producto. Sí. Hoy día, más bien ayer, las autoridades del Servicio Nacional del Consumidor, a propósito de este evento que comenzaba hoy día a las cero horas, daban algunas recomendaciones. Y particularmente respecto del stock, daban algunas recomendaciones en el sentido de cómo debe ser la publicidad que realizan los proveedores. La publicidad no solo tiene que decir cuánto es el stock. El stock tiene que estar disponible cuando yo voy a realizar mi compra, porque si no, en realidad pasamos a estar en presencia de un engaño que está tipificado en la ley como publicidad engañosa. Y respecto de la publicidad engañosa, los tribunales ya se han pronunciado en forma unánime y la jurisprudencia ha sido reiterada en el tiempo en términos de que las ofertas, cuando quedan condicionadas a un stock, ese stock debe ser debidamente informado. Entonces, cuando nosotros ingresemos a la página respectiva para revisar si es que yo quiero adquirir o no adquirir el producto, también tengo que revisar si es que el stock está o no está disponible. Y aquí una recomendación. Si yo quiero adquirir un producto y la información no es clara, bueno, yo puedo hacer un pantallazo de lo que estoy tratando de adquirir, imprimirlo, porque en definitiva va a ser mi elemento de prueba si es que tengo que ir a reclamar al CERNAC o si es que tengo que ir a reclamar directamente a un tribunal de los perjuicios que yo haya sufrido como consumidor. Entonces, aquí hay que ser bastante diligente en cómo adquirir los productos, pero también cómo tomar los resguardos. Normalmente se recomienda no solo tomar el pantallazo respecto de la publicidad o la oferta que se está realizando, sino que también y principalmente respecto de los pagos que yo realizo. Alan, gracias por estar en CNN Chile, por los consejos, por las recomendaciones de este torbellino en el cual estamos muchos a esta hora inmersos buscando las mejores ofertas de este Cyber Day. Gracias por estar. Gracias. Hashtag CERNACCYBERDAY y arroba CERNAC cualquier problema que tengan durante toda esta jornada de compras vía comercio electrónico. Nosotros vamos a una pausa y estamos de vuelta con las noticias acá en CNN en África. Gracias. 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 Gracias.